¡Ey! ¡Ey! ¡Sí, sí! Y las bailas arriba, y los brazos arriba, y las llenas arriba, y arriba ¡Cuántesitas, cuántesitas, 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 cuántesitas ¡Ey! 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 ¡Vamos con la fuerza! ¡Ey! ¡Sí, no tengo agua, y los dedos! ¡Me siento! ¡Es que nos va! ¡Es un día! Pero cuando termina, no tengo ni que ir, soy yo con amor, soy de mí Suele venirme, yo y me marcharé ¡Adiós! ¡A lo que siempre lo voy! Hoy me marcharé, solo quiero un beso tuyo y me marcharé Hoy me marcharé, solo he venido a decidirme, ya no estaré Hoy me marcharé, solo quiero un beso tuyo, mi amor, para ir a decidirme, ya no estaré Miren, para Yolena, Yolena de Procánico, ahí hay Eso, eso, esa, la que importa el dinero Buena Cholita Miren, para Yolena de Procánico, ahí hay Yolena de Procánico, ahí hay Solo quiero un beso tuyo, ya no estaré Miren, para Yolena, Yolena de Procánico, ahí hay Para Yolena de Procánico, ahí hay 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 Yo quisiera ser, a tu ladito permanecer, acariciarte a la nochecer, mi voz perdida en el amanecer. Yo perdí, yo quisiera ser, a tu ladito permanecer, acariciarte a la nochecer, mi regar de amanecer. Inferioración, ya, ya, ya. Y ahora, al fin de lo que se nace, a tu ladito permanecer, acariciarte a la nochecer, mi regar de amanecer, mi regar de amanecer. Por mi enero se nace, tu la dios no permanece La policía es cada noche y mojar que la amanece La cintura, la cintura, la cintura, la cintura, la cintura La cintura, la cintura El misterio de Jesús Para los luchitos de B Ahí hay Venga Venga a los luchitos de B Pásale la comida de cerveza que quiero tomar Fuentecita, 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 fuentecita Fuentecita, fuentecita y una fuentecita Los luchitos de B De la cintura, la cintura, la cintura, la cintura Para la vieja escuela Para la gente de la vieja escuela Dale bocala Para la cintura Hey, hey Si, si Invención de un castillo mágico Sigue subiendo como la estufa de los cervezas De poco a poquito Sufirme ojo como hizo el Palor Y viene la banda de la casa Y llegamos a la cima del éxito Supe la cara de la vida de la vida de la vida Conquilo que sobra la vida de la vida Supe la cara de la vida de la vida Sobre la chamba de la vida de la vida de la vida Sobre la gente de la vida 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 de Prefiero morirme Lleva mi corazón, leva mi corazón Mucho tiempo hace viento Todo el tiempo hace más Si me hablan, me quieren dejar Un niño que quieren bailar Si nada me ha faltado Y nadie me ha faltado ¡No, soy un serido! ¡Gajamos! ¡Para la dices! ¿Quién es mi plan? ¡Si te vas! ¿Cuánto me ha salido? ¿No me ha quedado? ¿No te vale, tu bebé? ¡Así por eso! ¡Siguelos! ¡Tú me deseaste, mi amor! ¡Tú te vas! ¡Con cariño! ¡A debesos al destino los que ven así mamá morra! ¡Que vamos a hacer! ¡Gracias! 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 Vamos a ver, los marcos son las mujeres que nos separan. ¡Sapatea! 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 Falta la pareja de la gente de Guayán. ¡Sorbitas! ¡Rasta! ¡Sorbitas! 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 ¡Ahí vamos, Guayán! ¡Que levante la cama! ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!